Bueno, pues muy buenos días y muchas gracias a los profesionales de los medios de comunicación por estar aquí en esta convocatoria, que como saben es la reunión de la comisión para analizar la situación de la dependencia en España, fruto de un acuerdo de la conferencia de presidentes celebrado en el mes de enero y que sin duda nos está permitiendo llevar a cabo un análisis en profundidad de la situación de la dependencia en nuestro país y también en las comunidades autónomas y eso es lo realmente importante, sobre todo la voluntad que existe de mejorar tanto la gestión como buscar también acuerdos en materia de financiación de la dependencia. Yo creo que hemos llegado a un informe extenso, tras muchos meses de trabajo, prácticamente seis meses de trabajo, de muchas reuniones, de muchos informes técnicos, es un informe técnico y que además este informe sobre el cual todavía estamos trabajando existe un consenso. Yo creo que entre las comunidades autónomas que estamos aquí representadas, que somos solamente siete comunidades autónomas, pues se puede decir que en un porcentaje muy elevado del informe al que hemos abordado hoy, pues existe un consenso. Es un informe completo, después de diez años, necesario también y sobre todo buscando un objetivo final, que es ser mucho más eficaces en la gestión de la dependencia y dar una mayor cobertura y un mayor servicio a los ciudadanos beneficiarios de este sistema de dependencia. Como ustedes saben, la ley se aprobó en el 2006, fue una idea necesaria, una idea incluso positiva y fue mal financiada desde el inicio. Yo creo que eso es un tema que siempre ha estado presente en las solicitudes y las reivindicaciones de Castilla y León, una ley desde el año 2006 mal financiada. En cualquier caso, este informe, pues hay un amplio consenso en los bloques, como digo, un bloque que aborda sobre todo la situación del sistema de dependencia, que es cierto que reconoce el propio informe, pues que hay todavía en España 300.000, más de 300.000 personas con derecho a recibir una prestación que no la reciben, eso es un 24% a nivel estatal. Sí que es cierto que en el caso de Castilla y León no es así, Castilla y León ha alcanzado la plena atención prácticamente, nuestra atención es por encima del 98% la cobertura y la lista de espera es un 1,3%, muy por debajo del 24% estatal de lista de espera. Pero bueno, se analiza la lista de espera porque consideramos que es un indicador importante y relevante en el que hay que seguir mejorando, aunque como digo, Castilla y León ha conseguido, además, en estos dos últimos años, pues incorporar el sistema de dependencia a 28.000 nuevas personas, que supone un 39% de nuevos dependientes más en el sistema. Sin duda también se analiza en ese bloque la necesidad de unificar, quizá, porque hay mucha normativa, a veces que tiene complicación a la hora de interpretar y que sin duda es interesante el poder ir a una normativa mucho más homogénea a nivel Estado. En el segundo bloque analiza los costes de la dependencia, yo creo que es importante también que el propio informe reconoce la financiación estatal y la financiación de las comunidades autónomas, que, como saben, siempre ha sido insuficiente, porque así lo hemos manifestado, y en ese informe, que es bueno que lo reconozca, pues existe esa diferencia de financiación, que más o menos a nivel estatal viene a ser entre un 19 o un 20%, y el resto lo asumimos las comunidades autónomas. Yo creo que es positivo que dentro de un informe se reconozca esa diferencia en la financiación. Sin duda se hace una proyección también hacia el 2020, la evolución de los costes de la financiación a nivel estatal, y bueno, yo creo que son informes completos que hasta ahí podríamos decir que existe un consenso importante. Y a su vez se están elaborando unas conclusiones, que hay ya unas elaboradas, y que sin duda va a permitir seguir trabajando, como ha apuntado el secretario de Estado, pues seguir durante los próximos días incorporando sugerencias o reflexiones o recomendaciones para seguir avanzando. Yo destacaría por un lado ese consenso, que yo creo que en un 90% del documento existe consenso, o más de un 90% yo creo. Es importante destacar también que es un informe que, y en sus recomendaciones, se han recogido peticiones de Castilla y León, que yo creo que eso, dada nuestra gestión del sistema de la dependencia, pues yo creo que se nos ha escuchado y eso es positivo. En materia, creo que se recoge también en las conclusiones la importancia de mejorar la gestión de las comunidades autónomas del Estado. Cada uno en su ámbito, probablemente habrá comunidades autónomas que tengan que mejorar la gestión de su lista de espera. Nosotros tenemos un reto y un objetivo, que es reducir los plazos en el reconocimiento del derecho. La ley contempla seis meses y queremos reducirlo a tres meses, pactado con el diálogo social, un mes cada año. Ese es nuestro objetivo de mejora en el sistema de gestión, dado que tenemos la plena atención. En segundo lugar, la financiación, que yo creo que ahí es donde todas las comunidades coincidimos en una mejora de financiación, pero que en este informe y en este documento, que es lo interesante, se ve una voluntad ya porque recoge la recuperación del nivel mínimo que se perdió en los años de crisis. Y eso es un apartado importante que es financiación finalista y que supondría, en el caso de tenerse en cuenta esa conclusión, que es positiva, pues supondría recuperar ese nivel mínimo que en el 2012 se eliminó o se redujo. Para Castileón supondría hoy en día ese nivel mínimo que se dejó de recibir 15 millones de euros. Por lo tanto, no estamos hablando de una cantidad. No obstante, sí que es cierto que se ve una voluntad clara de mejorar la financiación y que seguirá no solo en esta conclusión o en esta recomendación de recuperar el mínimo de aquí al 2020, en los próximos tres años, sino que también este informe se va a derivar, este informe una vez que pase o que se discuta o se debata en el Consejo Territorial de Servicios Sociales, se llevará al grupo de trabajo de financiación autonómica. Es decir, que aparte de esta recomendación en la que se sugiere la mejora del nivel mínimo de financiación, también está abierta la vía que siempre hemos defendido en Castilla y León de, en el marco de la financiación autonómica, se incluya la dependencia, que además existe un acuerdo político con los grupos parlamentarios. También el propio informe recoge las propias conclusiones, pues que se tenga en cuenta, que también lo hemos aportado desde Castilla y León, pues se tenga en cuenta el coste real, el coste efectivo, el coste de los servicios y de las prestaciones, teniendo en cuenta en ese cálculo de los costes, lógicamente las características territoriales de esta comunidad, como puede ser la dispersión geográfica. También en este informe se recoge la necesidad de priorizar los servicios profesionales, respetando siempre la voluntad de las personas dependientes, como se hace en Castilla y León, porque se genera empleo y Castilla y León es la comunidad que más empleo genera, 50 empleos por cada millón invertido, eso nos supone que en Castilla y León haya 24.000 empleos generados por la dependencia, por lo tanto, pues también consideramos que es importante que se incluyan esas recomendaciones. Además, yo creo que la conclusión final es la voluntad del informe y de las comunidades autónomas de revisar, mejorar la ley de dependencia, una vez que han transcurrido 10 años, de mejorar los mecanismos de financiación y sobre todo buscar la sostenibilidad del propio sistema de dependencia. Todavía quedan unos pequeños flecos que se cerrarán durante estos próximos 10 días, creo que ha dicho el secretario de Estado, con el fin del documento elevarlo al Consejo Territorial de Servicios Sociales para que el informe se derive al grupo de trabajo del sistema de financiación autonómica para seguir allí trabajando y profundizando en ese compromiso que se debe tener con la ley de dependencia en el marco de la financiación autonómica. Gracias. 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 Gracias.